Todos los 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este año en concreto llaman la atención algunas cifras poco alentadoras, sobre todo en relación con los menores. Uno de cada cuatro jóvenes considera normal que en la pareja existan este tipo de conductas de violencia contra la mujer. Al menos un 30% cree que esta violencia se debe o estas cifras de aumento de la violencia de género se debe al aumento de la inmigración y el 20% consideran que es una cuestión demasiado politizada y le restan importancia. Para combatir estos estereotipos y falsas creencias determinadas asociaciones del ámbito del derecho, como por ejemplo la Asociación de Mujeres Juezas de España, están promoviendo iniciativas para educar a los menores en la justicia y en la igualdad. Algunas de las ideas que se destacan de este proyecto son que no es eficaz que existan normas que promuevan la igualdad si posteriormente la igualdad no se convierte en un hecho real en la sociedad. Además es necesario incluir un lenguaje inclusivo dentro de nuestro propio lenguaje para evitar discriminaciones y es necesario como digo incidir en la educación de los menores para evitar la asunción de roles y conductas en contra del género femenino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!